Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús, camina conmigo. No me dejes destruir, no me dejes caer, no me dejes caer Señor, camina conmigo. Camina conmigo, camina conmigo Señor, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús. 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 Camina conmigo Jesús. Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús. Camina conmigo Jesús. Camina conmigo Jesús, camina contigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi amor, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi amor, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi amor, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Gracias por esta iglesia que camina con nosotros, Señor, gracias por esta unión que ha colocado en tus ojos, en tu pueblo. Gracias por los pastores, gracias por los pastores que trabajan en la obra, Señor, gracias. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros reposos, gracias por nuestras cosas, Señor, gracias. Gracias por la iglesia, gracias. Gracias por la iglesia, Señor, gracias. Por último vez. Camina conmigo Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo.